¿Qué es la relación con el Asia-Pacífico? Desde el punto de vista del intercambio y cooperación económica, social, tecnológica con Japón, podamos tener ahí también posibilidades de mejorar la productividad en nuestro país. Como ustedes saben, hace muchos años, para ser preciso, durante la presidencia del presidente Edwin, se estableció un mecanismo de consulta no gubernamental entre los dos países, que tocaran los puntos que a veces no se pueden hablar directamente porque afectan a terceras personas o otros intereses, y que se pudieran tocar directamente entre los países. Y así se creó un foro permanente entre Chile y Japón que ha funcionado desde esos años, y que se reúne solamente cuando es necesario, por asuntos que resolver. Ese foro no tiene poder y actúa como advisor de las autoridades respectivas de cada país. En último tiempo, por las diversas circunstancias que han sucedido en el mundo, entre otros en el crecimiento mismo de China, ha hecho que sintamos que tenemos que robustecer más este mecanismo. Y hoy día hemos venido al Senado de la República a hablar con el presidente del Senado, y solicitarle que tengamos un apoyo mayor de esta institución a las discusiones y a la acción del foro, y que esto se haga dándole el prestigio de que el presidente del Senado sea parte de este foro. Eso ha sido tomado muy bien por el presidente del Senado, y nos ha dicho que lo va a estudiar y lo va a tratar de poner en práctica. Esto significa para nosotros que la secretaría de este organismo nuestro, el foro permanente entre Chile y Japón, quedaría dentro de las actividades que cumple el Congreso de la República en cuanto a investigación, o sea, en la biblioteca del Congreso. Yo creo que es necesario, y como lo planteaba Roberto, que esta institución que ya tiene su historia, de la cual yo me siento profundamente orgulloso, porque surgió durante la primera visita en la historia de un presidente de la República chileno a Japón, que fue el presidente de la UIC. Y ahí surgió esta iniciativa, de cómo le creamos un ente en el cual participa el sector público, el sector privado, académico y empresario. Y ya estamos a 30 años desde que se planteó esta iniciativa, y eso tiene especialmente para Japón un sentido muy especial, que es la permanencia en la historia. Y nosotros estamos haciendo historia con Japón, la cantidad, y tú me decías la relación. Japón sigue siendo el tercer socio comercial para Chile en el mundo. Y yo creo que hay algo que nosotros tenemos que profundizar a través de este ente, que su objetivo esencial es fortalecer los vínculos globales con Japón. ¿En qué área nosotros lo podemos hacer? Yo creo que la tecnología, Japón sigue siendo un país que va en la punta, y nos puede a nosotros apoyar a través de este ente extraoficial. Y lo otro que yo creo que es conveniente resaltar es, en una política exterior global, los parlamentos tienen una importancia sustancial. Y creo, y lo conversamos con el presidente, hay que fortalecer el vínculo parlamentario, y fortalecer el comité parlamentario chileno-japonés. Y que esto se haga a través de una secretaría como el Parlamento y de la biblioteca, es una excelente iniciativa.